Debut con victoria del nuevo Barça de Xavi Hernández. El Kun Agüero podría decir adiós al fútbol. Y mucho ojo porque Zinedine Zidane podría tener nuevo equipo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de Emilia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Post News. Primera victoria del nuevo Barça de Xavi Hernández ante un casi lleno del Camp Nou. Barça 1, Real Club Deportivo Español 0. Victoria en el derbi de Barcelona del equipo culé. En un equipo de Xavi que empezó sobre todo dominando el partido con la pelota. Aunque le faltó profundidad. La primera parte acabó 0-0. Y ya en la segunda parte llegó el gol del Barça. Fue de Memphis Depay. De penalti. Un penalti algo polémico. Pero aún así el árbitro lo señaló. Todo en un partido, por cierto, en el que Xavi hizo debutar la primera parte a Ilías. Y Abde salió sustituido por él en la segunda. Sin embargo, en lo extradeportivo, la noticia más triste del día, por supuesto, sin lugar a dudas, es la retirada de Sergio El Kun Agüero. Según Gerard Romero, periodista catalán, no es oficial. Lo va a ser en los próximos días por parte del FC Barcelona. El periodista ha asegurado que El Kun ha valorado junto a su familia todos los escenarios posibles. Y por su seguridad y por su salud han decidido que el jugador se retire, abandone el fútbol por sus problemas cardíacos. Por supuesto, desde Sports United le mandamos mucho ánimo y esperamos la oficialidad del club. Bueno, y más allá del derbi, os tenemos que contar a Enclave Mercato desde el FC Barcelona que Ousmane Dembélé sigue sin renovar. Y la información añadida es que el Manchester United sigue muy pendiente del extremo francés, que sabe que la situación es que o renueva o saldrá gratis este próximo verano. Dembélé parece que quiere renovar. Xavi también está a su favor. Sin embargo, sus agentes siguen transmitiendo al club esas reticencias a la hora de ampliar su contrato. Y atención, porque el Manchester United no solo estaría pendiente de Ousmane Dembélé, también de la situación de Frenkie de Jong. Atención, porque hace unos días se habló que el Barça lo podría colocar en una hipotética rampa de salida. Bueno, pues según The Independent, desde Inglaterra apuntan, informan, que el equipo de Old Trafford estaría muy pendiente del futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona, sobre todo tras la posible, más que posible, pérdida de Paul Pogba. Bueno, y hablando de Frenkie de Jong, en el quiz del Post News de hoy os lanzamos la siguiente pregunta. Muy atentos, ¿en qué equipo jugó Frenkie de Jong, el neerlandés, antes de jugar en el Ajax? Sabéis que podéis dejar vuestras respuestas en comentarios y al final del vídeo os desvelamos la solución. Bueno, y por último, desde Camp Barça, de unos que podrían salir a otros que podrían llegar, como el nombre que os vamos a apuntar. Se trata de Christens, en el central danés del Chelsea, que también termina contrato este junio, que no ha renovado de momento y que en el caso de expirar su contrato sería agente libre. A Xavi Hernández le gusta y atención, porque según Mateo Moreto, periodista especialista en mercado de fichajes, el Barça estaría muy pendiente del central danés del equipo Blue. Bueno, y además del derbi este sábado, también jugó el Atlético de Madrid, que ganó sobre la bocina 1-0, sufriendo mucho ante Osasuna, marcó Felipe en los minutos finales de partido. El Sevilla 2, a la vez 2, un Sevilla que es co-líder momentáneo junto a la Real Sociedad y el Celta 1, Villarreal 1. Nos marchamos ya hasta la capital de España, en Madrid, atención, habló Carlo Ancelotti, el técnico italiano del conjunto blanco, antes del compromiso, 4 y 4 de la tarde, horario español, Granada-Real Madrid, este domingo, bueno, pues Ancelotti negó cualquier tipo de enfrentamiento entre club y Gareth Bale. Dijo, no es verdad que haya enfrentamientos con Bale, al revés, queremos recuperarle. Un Ancelotti que añadió, ahora viene un periodo importante de partidos, el equipo ha dicho, está listo. Un Real Madrid que a todo esto viaja a Granada, los de Ancelotti sin Gareth Bale, la baja ya conocida del galés, tampoco va al verde y con la novedad de que tampoco va a ir Eden Hazard por unos problemas gastrointestinales. Bueno, y todo en un sábado en el que hubo asamblea de compromisarios en el Real Madrid, donde Florentino tomó la palabra y podemos destacar las siguientes declaraciones sobre la UEFA y el tema de la Superliga. Florentino dijo, igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Sobre los derechos televisivos y las televisiones ha dicho, no me gustaría quejarme, pero es verdad que Movistar no nos trata bien. Y todo en una asamblea en la que los socios representantes han autorizado a la Junta Directiva pedir un nuevo préstamo para actuaciones no incluidas en el proyecto inicial de la reforma del nuevo Santiago Bernabéu, que van a costar 225 millones de euros de más. Y por cierto, si te gusta el fútbol y quieres estar enterado de todo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Abandonamos España, ponemos rumbo a Inglaterra, la Premier League, abrimos carpeta de fútbol internacional. Muchos partidos este sábado en la Premier. Empezamos, por ejemplo, por la goleada tremenda del Watford al Manchester United. 4 a 1 los de Ranieri sobre el equipo de Solskjaer. Un Solskjaer que pende de un hilo, su continuidad pende de un hilo, que lleva cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y que su destitución puede estar muy cerca. Tan cerca que, de hecho, según el The Times desde Inglaterra, Zinedine Zidane es el primer candidato para sustituirlo. Bueno, y de goleada a goleada porque el Liverpool de Klopp venció 4 a 0. Póker de goles ante el Arsenal de Mikel Arteta. Marcaron los tres de arriba Salah, Mané y Diogo Jota. Y además Minamino que entró en la segunda parte y fue entrar y marcar. Un Liverpool que así se afianza en esa segunda posición. Sin embargo, el líder indiscutible de esta Premier es el Chelsea que volvió a ganar. Goleó 0 a 3 ante el Leicester. Y es, como decimos, líder en solitario con 29 puntos. Más resultados de este sábado. El West Ham tropezó 1 a 0 ante el Wolverhampton. El Norwich 2, Southampton 1. El Newcastle 3, Brentford 3. Y el Aston Villa 2, Brighton 0. Debut con victoria de Steven Gerrard. En Italia perdió el Milan doblete del serbio de Dusan Blachowicz. También dos goles para Zlatan Ibrahimovic, aunque no fue suficiente para sacar nada positivo. Bueno, el Juventus también jugaba este sábado y ganó es segunda victoria consecutiva en Serie A. 0 a 2 a domicilio ante el Alaccio. Doblete de Bonucci y los dos de penalti. Además, victoria importante ante un equipo muy directo. Los dos empatados a puntos a 21, concretamente. Quinto y sextos. Y antes, al mediodía, la Atalanta goleó 5 a 2 sobre el Spezia. Doblete de Pasalic. Y ya es cuarta con 25 puntos. Empatado con el Inter. Y nos pasamos ahora por Francia, porque el Paris Saint-Germain venció 3 a 1 ante el Nantes en un partido. En el que marcó por primera vez el Likant. Leo Messi fue un gol. Asistió además por Kylian Mbappé en un partido que le empataron. Expulsaron a Keylor Navas, pero al final lo acabó solucionando el equipo de Mauricio Pochettino. En Alemania este sábado ganó el Borussia Dortmund. Sin Erling Haaland. Como todos sabéis, 2 a 1 ante el Stuttgart. Y sigue arriba, peleando por esa Bundesliga junto al Bayern de Múnich. Ahora mismo, primeros el Bayern con 28 puntos con un partido menos, a falta de su partido. Y el Dortmund le sigue de cerca con 27 puntos. El Leverkusen este sábado con 21 es cuarto. Y también ganó 1 a 0 ante el Bochum. Bueno, y vamos acabando ya este nuevo Post News con algunas informaciones más. La primera desde el fútbol femenino. Atención, porque el Barça venció 1 a 10 ante el Sevilla. Con póker de goles, 4 de Jenny Hermoso. Así que sigue este Barça femenino imparable. Y la otra noticia, ya por último, es que ya fuera de Europa, gol y asistencia de Andrés Iniesta con el Biesel Kobe, que deja al equipo japonés a un paso de la Champions Asiática. Todo, por cierto, en un día en el que el Manchego ha cumplido 100 partidos con el Biesel Kobe. Bueno, a la respuesta del quiz del Post News de hoy, a la pregunta de en qué equipo jugó Frank Lijon antes del Ajax, la respuesta es en el Willem Chou, equipo también holandés. De hecho, es el equipo del cual salió Canterano, Frank Lijon. ¿Lo sabíais? Bueno, familia, ahora sí nos despedimos. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Si es así este nuevo Post News, darle muchos likes, apoyarlo con likes, suscribiros al canal, activaros la campanita y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao, adiós, familia. Que vaya bien.